Bueno gente, en este vídeo vamos a ver 5 cosas que no viste en el juego del calamar. Espero que os guste. Empezamos. Son muchas las cosas que podríamos decir de esta misteriosa pero a la vez intrigante serie. Y son cientos de detalles que por seguro pasaste por alto. Como que el anciano del juego, el número 1, nos dijo en realidad quién era desde el primer episodio. Bueno, también decían que este también hizo trampa en el juego de luz verde, luz roja, ya pararás. Y nunca lo notaste. Además, cuál es el propósito de identificar con cuadrados, círculos y triángulos a los soldados trabajadores del juego. Por eso hoy te voy a hablar 5 cosas que no viste en el juego del calamar. Así que no parpadees, que lo que verás en este vídeo te hará ver la serie nuevamente. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Muy bien, comencemos. Recordemos que todo esto ocurre en Corea del Sur, aunque la isla escondida y privada donde se realizan los juegos, no sabemos dónde se encuentra. Todo comienza con una serie de personas, las cuales la vida les está dando duro y las deudas y problemas los tienen al borde de la locura. Es allí donde aparece un hombre bien vestido y con mucho dinero, el cual les anima a jugar un juego. Esto despierta su hambre de éxito y de ganar dinero y termina en esta isla llena de laberintos y juegos mortales donde solo uno de ellos será el ganador de un premio millonario. Lo increíble de esta historia es cómo pueden unir historias de los personajes para después ponerlos en situaciones donde tienen que decidir si ayudar a sus amigos o seguir adelante. Pero en realidad, ¿qué cosas no viste en esta serie? Y sin embargo, estaban a simple vista para muchos. ¿Qué secretos los escritores lanzaron que pudieran darnos pistas de qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Número 5 Una de las cosas que nunca te diste cuenta en la serie es de estos dibujos en las paredes del lugar donde dormían los participantes. Estos dibujos ya los vi. Como veis, esto es un triángulo, una estrella, un paraguas y un círculo. Yo creo que estos dibujos son cuando tienen que hacer la prueba de la galleta. A lo mejor tú pensarás que te diste cuenta de estos dibujos, pero lo que te voy a mostrar nunca lo pensaste y te dejará con la boca abierta. En las paredes podemos ver todos los juegos que se utilizaron en la serie, como lo es el juego con la muñeca, el de las figuritas. Al lado podemos ver el juego de la cuerda. También, si te fijas bien, está el juego de las canicas. Vemos el juego de los cristales. Y finalmente vemos el juego del calamar. Lo que no te diste cuenta es que estos dibujos siempre estuvieron allí a la vista de todos, solo que las camas los tapaban. Así que los jugadores podían ver desde el inicio qué juegos jugarían, pero ninguno pudo descifrar esto. Número 4. El color de los jugadores siempre fue el verde y el color de los soldados siempre fue el rojo. ¿Pero por qué estos colores? Sí, como decía un youtuber que hizo una pareja de esto, que era el afendado de la casa de papel. El creador de la serie dijo en una entrevista que él escogió estos colores porque eran los colores que él utilizaba en la escuela en Corea, como el verde intenso. Lo increíble y lo que probablemente no sabes es que el color rosado intenso fue escogido porque es el opuesto en color, en la línea de colores, así las personas tendrían los lados opuestos y eso ayudaría a diferenciar grandemente. Número 3. El círculo, por ejemplo, es para los trabajadores del rango más bajo, quienes se encargan de llevar a los participantes a la zona donde los juegos se desarrollan, aniquilar a los perdedores y recoger los cuerpos después de cada evento. El triángulo es para los soldados que se encargaban de mantener el orden y el cuadrado es para los supervisores, quienes eran los jefes directos debajo del misterioso líder que lo controlaba todo. Esto se inspira, según el director, en Las Hormigas, que tienen una jerarquía de trabajo donde cada una sabe lo que tiene que hacer y lo realiza como parte de un todo para servir a la reina, que en este caso es el líder y los creadores del juego. Número 2. El número 1, en realidad, siempre nos dio pistas de que él estaba detrás del juego. Muchos en la serie se sintieron muy tristes cuando el número 1 fue eliminado, pero lo que casi nadie pudo notar fueron las señales que él venía dejando en la serie para que nos diéramos cuenta de quién realmente era el anciano. Recordemos que en su historia fue diagnosticado con un tumor en el cerebro y que le queda poco de vida. Luego más tarde en la serie nos daremos cuenta que esto es lo único verdadero en la historia de este anciano. Desde el capítulo 1, ya podemos ver que este anciano era distinto a los demás, ya que en el juego de luz roja y luz verde, el anciano parecía no ser detectado por la muñeca. Y podemos ver en diferentes ocasiones cómo él se movía y no era eliminado, incluso la muñeca no lo detectaba a él. En el momento que surgió el motín y donde comenzaron a pelear, unos con otros, el anciano desapareció y nunca se supo dónde estaba hasta el final que el anciano gritó que detuvieran todo y el líder siguió sus órdenes. Pero una de las pistas más increíbles y que probablemente nunca notaste es que el policía al encontrar el cuarto de archivo con todos los nombres de los jugadores de todos los años al buscar el 2020, que es el juego actual, abre el archivo y el número 1 no está y no aparece. Pues un poco raro, ¿no? Me parece que no apareciera el viejo este, ¿no? Esto obviamente porque el anciano quería borrar toda prueba que lo relacionara con el juego. Pero sin duda alguna, uno de los momentos más impactantes y tristes fue cuando el anciano dejó ganar al número 456 en el juego de las canicas. Recordemos que supuestamente el anciano tenía demencia y no recordaba las cosas. Pero ya sabemos que esto no era así, así que el anciano perdió a propósito y ayudó a ganar al número 456. Cuando vemos la escena en donde el anciano es eliminado, luego en el ángulo desde arriba podemos ver que el anciano desapareció y que fue llevado a otro lugar. Podemos ver en esta imagen como todos los eliminados están en el suelo excepto el anciano y es algo que no pudiste notar en la serie. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre 5 cosas que no visteis en el ojo del calamar, hay esta serie, la podéis ver en Netflix. Y si os dais, dale un like que lo vea. Suscribíos a mi canal que ya somos 128 suscriptores y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Au! ¡Au!